Un artista es un triángulo, la mente, el corazón y las manos. Rafael Consuegra es un escultor con más de 50 años de experiencia. Un artista que sorprende con su visión única y su habilidad de respirar vida a través de la arcilla y el metal. Consuegra nació en La Habana, Cuba, en 1941 y buscó exilio en Estados Unidos, donde vive desde 1960. A pesar de haber comenzado estudiando arquitectura, era evidente que su vena artística se pronunciaría con más fuerza y le resultaría imposible postergar el imperante llamado de las artes a su vida. Doblemente galardonado con la Cinta Fellowship del International Institute of Education en New York, se dedicó a la docencia durante un largo periodo, pero su necesidad de seguir creciendo en el mundo del arte lo llevó a dejarlo todo e irse a Barcelona, España. En Europa, realizó varias exhibiciones, exponiendo en la Galerie Bordefort, Genève, Switzerland, Galería Arise, Valencia, España y Le Boucon Valence France, entre otros. Su trabajo se encuentra representado tanto en colecciones privadas como públicas a nivel internacional. The Fisherman, en Petrozavodz, Rusia, es una de sus piezas más significativas y de mayor renombre. Se ha generado alrededor de la misma mitos y creencias que la han convertido en un símbolo fundamental de la ciudad. Un artista es un triángulo. La mente, el corazón y las manos. Yo no sé cuál de los tres es más importante. El corazón le da sentimiento a las cosas, la mente le da que idea a las cosas, pero los instrumentos son las manos. Las manos es el instrumento, es como el mantillo y el clavo, es como el alicate, es como el instrumento. Rafael Consuegra juega constantemente con símbolos que en su mente pretende contagiar al espectador, transmitiéndole mensajes concretos relacionados con la concepción de la vida. Asimismo, una bola llena de bolitas representa a los espermatozoides y el huevo, la gestación, la vida. Una estrella manifiesta la libertad y las alas el eterno deseo del hombre de volar. La cruz, el sacrificio por la humanidad. Y la estrella de David, la interconexión del hombre con Dios. Y es así, la inspiración viene sola. Ahora, lo único que yo le recomiendo a todo el mundo, trabaja, arranca. Aunque no sepas por dónde arrancar, arranca que vas a agarrar el camino. Solo, sin que nadie se lo indique. Mira, la mujer con la balanza y el pelo hacia adelante. ¿Sabes lo qué? La oportunidad. La oportunidad tienes que agarrarla cuando ella viene corriendo hacia ti, por delante, porque tiene pelo. Si la dejas pasar ya no puede porque atrás es calva.